Hay aplicaciones también como para las blusas, las chamarras, miren ese botón como muy sesentero, miren todos estos son de madera. Este escudo grandotote. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos grabando en una nueva tienda, un nuevo emprendedor mexicano con cosas nacionales súper bonitas que lo van a empezar a pedir en esta temporada que ya se acerca, está a la vuelta de la esquina, septiembre. Es que cuando se acaba julio siento que ya el año terminó, entonces ahorita yo vi esto y dije mis bonitas tienen que ver estas hermosuras. Estas son artesanías mexicanas para que decores ahorita que se viene lo de la china poblana, todo lo que piden para los bailarles de septiembre y para las chamarras. Tienen botones, ¿cuántas cosas hemos visto de artesanías que decoran con botones? Bueno, tienen parches, tienen un montón, no sé si llamen parches, pero ahorita nos va a explicar la especialista en esto, en qué se ocupa. Yo no sé, pero lo vi bonito y dije mis bonitas tienen que verlo. Así que mis niñas, les voy a enseñar dónde están ellos ubicados. Es una empresa nueva, tiene tres semanas que abrieron. Entonces por favor vengan a consumir producto mexicano hecho en México de artesanos mexicanos. Les voy a enseñar cómo se ve desde afuera para que cuando vengan no se me pierdan. Muy bonitas, así es cómo se ve desde el exterior. Estamos ubicados en la calle Jesús María número 60. Van a ubicar súper, súper fácil. En la esquina de aquel lado es Corregidora. Corregidora y Jesús María están una, dos, tres, cuatro, cinco, como seis cortinas al lado de textiles y vencedores. Jesús María 58, aquí está. Van a ver este letrero, pero bueno, luego, luego van a ubicar el negocio porque está lleno de estas bellezas, de pura artesanía mexicana, de puro botón bonito. Y ellos trabajan de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vean, ahorita ya todo el mundo está cerrando porque ya casi son las 6 de la tarde, pero yo pasé y dije qué cosas tan bonitas. Y bueno, vamos a empezar aquí a mostrar todo lo que tienen. Ellos tienen venta desde una bolsita, por ejemplo los botones. Nos comentaban que hay botones que sí son de línea que se venden pues siempre, pero hay botones que son por ejemplo estos de madera o hay botones que pues son saldos de las marcas conocidas, pero que ya no vuelven a salir. Entonces, cuando ustedes vengan a comprar y si les gusta un botón, llévense muchas bolsitas. Todos estos están acá adentro, ¿verdad? Para mostrarlos de adentro, porque adentro tienen precio. Si ustedes son de otra parte de la república, pueden hacer sus pedidos, pero bueno, tienen que costear que ustedes van a pagar el envío. O sea, a lo mejor quieres una cruz de esta, pero pues te sale el envío en 250 pesos o en 300 pesos, pues tal vez no te conviene. Pero tal vez lo quieres tanto que sí, 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 dices, sí lo pago. Bueno, ahí está. El teléfono de nuestra amiga se los voy a dejar abajo en la cajita de información. Y bueno, vamos a empezar primero por los botones, porque hay mucho botón aquí. ¿Todos los botones son de diferente precio? Ajá. ¿No? Todo cuesta 10 pesos la bolsita. Depende la cantidad del precio de los botones de madera, de metal, depende el precio. Ah, ok. Pero todos son de 10 pesos. Todas las bolsitas son de 10 pesos. Miren, miren este botón como muy sesentero. Miren, todos estos son de madera. Les decía que hay algunos que sí vuelven a salir, hay algunos que no. Miren qué bonitos. Obviamente, si el botón es más grande, pues trae menos piezas que un botón chiquito. Y vean, vean este botón. Este está gigante y súper bonito. También los ocupan que para los ojitos o para decorar ropa. Miren, también este de ancla. Este se me hace como muy vintage, muy grandote, muy bonito. Miren, estos así en dorado. Este en negro. Vean, estos de florecita. Hay mucho botón bonito. Vean, hay bolsitas. Obviamente, mientras más chiquito, pues trae más botones. Miren estos. Qué cosa tan bonita como para ponérselos en una chamarra, ¿no? Miren acá, miren de florecita. Acá hay de rosas. Estos son seis botones. Estos son como los que se venden toda la vida. Pero vean, también están 10 pesos, pero esta es una bolsa que trae muchísimos. Pero porque son botones chiquitos. ¿Ok? Hay botones que sí se venden siempre como estos o así, ¿no? Miren estos doraditos también. O sea, a lo mejor tú tienes una prenda que digas, así, híjole, se le perdió el botón y ya perdí el repuesto. O ya lo utilicé. Pues ven aquí a conseguir botones diferentes. Botones bonitos. Miren cuánto botón. Todos estos así son como más comunes. Pero vean, estos son como de conchita. Como de concha naca. Acá arriba hay más. Hay mucho botón. Mucho botón. Vean estos súper padres. También hasta como para hacer aretes, ¿no? Yo sé que mis bonitas, las que son muy emprendedoras, le van a buscar un uso a estos botones. Miren, este es como el grandote, pero es más chiquito. Mucho botón de colores muy bonitos. Y de este lado, estos, ¿cómo se llaman? Son aplicaciones de lentecuela. Aplicaciones. Todo esto me comentabas que es hecho en México. Es hecho en México y son para los chinelos o para los bailables de mexicanos. Ok. ¿Chinelos? Chinelos. Ok. Miren, todo esto. Y me comentabas que lo traen de otras partes de la república también. De diferentes lados los traen. Y también se hace la figura, la medida que quieran, la figura que quieran. A lo mejor yo quiero este sol en, no sé, en 50 centímetros. ¿Me lo haces? Sí. Ay, guau. Miren, este está en 50 pesos, la cruz también es de 50. Acá atrás, esta es de 90. Ah, porque esta, ¿esta cambia el precio? Sí, depende del material, depende de la artesana también. Ok. Miren, este es el Sagrado Corazón en 70 pesos. También lo hay así en más grande. La Virgen, vean, esta está grandota de nuevo. Yo esta la he visto también como que la ocupan mucho en chamarras, ¿no? En chamarras. Miren esta, en 120. Acá hay chiquitas en 28 pesos. Miren, más chiquita en 20 pesos. Acá hay aplicaciones también como para las blusas, las chamarras, en 15 pesos. Maripositas de 10 pesos, florecitas. Pero si buscas algo más grande, vean el sol de 50. Acá hay, vean otra como sol rojo también, en 40. El caballo de 60. Hay un montón. Miren este corazón en 60. Acá atrás está una azteca en 100. ¿Cómo se llama él? El... Está igual con el Popocatépetl. Él está, sí, igual con el Popocatépetl. En 100 pesos. Miren, en 120, sí, porque son de diferentes tamaños, diferentes colores. La paloma en 120, estas son dos. Aquí está el escudo. El águila devorando a una serpiente, ¿no? En 35 pesos. El escudo nacional en 50. Acá hay otro en 70. Hay un montón, mis niñas. Yo sé que ustedes van a querer también, miren. Aquí está una mexicana. Esta está en... Hay 40 pesos. Hay calabacitas también. Wow, hay frutitas. Lo que necesiten, miren este. Y vean, todo esto está hecho por artesanos mexicanos, mis niñas. Este está en 180. Acá atrás. Hay mucho. ¿Y manejas algún catálogo? 25, 15. No, porque la... 50. La infinidad de modelos es mucha. Entonces, se puede mandar a hacer la figura que quiera. No hay... Ok. Sí, sí hay muchísimo. De este lado tiene más grande. Miren, este es como el calendario aztecano, se parece. Este, ¿en cuánto está? Este está en 280. Por casualidad, sí. Gracias. Vean. ¿Este escudo grande, Totote? ¿Con eso? Sí. 160. 160. ¿Y este de acá? Igual, 160, 150. 150. Miren, acá hay otro. Y son de lo del tricolor, como la bandera. Miren, tienen cosas bien bonitas. Y acá hay más, para que chequen todo lo que... ¿Esta virgen qué precio tiene? Esa sale en 400. Es lo más caro que tiene. ¿No? Hay muchas más caras virgenes. Hasta del metro que no las tengo exigidas por el espacio. Pero sí salen del 800. Sí, depende de lo laborioso del trabajo. Sí, depende de lo laborioso. Pero es que, miren, todo esto es una artesanía, mi niña, no lo quiero ni tocar. Acá hay lunas, hay delfín, hay una mariposa, unicornio. Un nopal, flores, uvas, el niño dios, hay cruces. O sea, se le encuentra como muchas utilidades a este tipo de aplicaciones que están súper bonitas. Lo mejor es que es hecho en México, mis niñas. Entonces hay que apoyar a nuestros artesanos mexicanos comprando todo este tipo de aplicaciones. Para ahora que se acerca el 15 de septiembre, que te hagas una chamarra. Cómprate tu chamarra de mezclilla súper económica y ya le pones algo así muy mexicano para que te vea súper original. Y bueno, mis niñas, es un video cortito, pero sí les quería mostrar que tienen un montón de cosas aquí. Es un negocio nuevo, entonces venimos a casi, casi la inauguración. Miren también el nacimiento del niño dios. ¿Este qué precio tiene? Este es el 50, es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, 650. ¿Este es un escudo? Sí, de hecho este fue un pedido que me mandaron a hacer especial y ese lo dejé en exhibición. ¿Es de las chivas, no? De las chivas, sí. ¡Guau! ¿Y este qué precio tiene? Igual 650. 650, sí, porque está todo lleno, lleno. ¡Guau! Pues ahí está, mis niñas. Si llegaron hasta aquí, por favor, déjenme el emoji de un pajarito por la paloma que está aquí. Espero que haya pajaritos en los emojis. Para saber que vieron este video completito hasta el final, ya saben que la dirección y teléfono se los dejo abajo en la cajita de información. Las quiero mucho, les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte. ¡Aprende tu pan! Hasta mañana. Bye, bye.